Cuando vemos la boina en una gran ciudad, como puede ser Madrid o México de EFE o cualquier otra, a veces pensamos, es que los políticos deben hacer algo y no nos damos cuenta de que una parte de esa boina es nuestra. Una parte de esa boina la hemos generado nosotros, decidiendo cómo nos movemos. Entonces, el hecho de plantearnos la pregunta ya es avanzar hacia un concepto diferente de movilidad sostenible. Y eso es lo realmente importante. Lo importante es que nos planteemos la pregunta y luego optemos por la mejor de las soluciones según nuestra forma de movernos, que a lo mejor no es otra que ir andando a los sitios. De hecho, el andar sería la forma más sostenible de movilidad que hay. Otra opción sería ir en bicicleta. Ahora mismo hay opciones de bicicletas eléctricas, por ejemplo, que evitan las cuestas. En ciudades con grandes cuestas es algo muy importante. Y luego tendríamos otra opción, que sería optar por el transporte público. A veces alguien me va a decir, es que un autobús contamina mucho. Sí, pero no contamina más que 50 coches. Y la diferencia es que un autobús es capaz de eliminar 50 coches de la circulación. Entonces, ese tipo de planteamientos son realmente los que configuran el concepto de movilidad sostenible. Pero el coche eléctrico no es la única alternativa. Podemos decidir que nos movemos en una bicicleta. Movernos en bicicletas que cada vez en las ciudades hay más opciones de préstamo, carriles bici, o incluso siempre está aquello de decir, es que mi ciudad tiene muchas cuestas. Bueno, pues tenemos una opción, que es la bicicleta eléctrica, en la cual, apoyado con una batería eléctrica, tenemos el que básicamente pedaleamos como si pedaleáramos siempre con una ligera cuesta abajo. ¿Qué autonomía tiene este, güey? Son 40 kilómetros. 40 kilómetros, que es más que de sobra, para que una persona pueda moverse, visitar ciudad, lo que quiera. También depende un poco del peso, ¿vale? Y la velocidad a la que vayamos. Lógicamente. ¿Y que haya cuestas arriba? Eso es. ¿Tú aceleras? Ah, simplemente no te inclinas. Sí, coge velocidad en el momento. Como vemos, las opciones están ahí. Realmente, quedémonos con ese concepto. La movilidad sostenible es una decisión personal. Y ahí es donde cada ciudadano tiene que decidir si juega o no juega su parte de la partida. ¡Gracias! ¡Gracias!